Lente Regional, noticias y opinión. Aquel condenado le dijo al rey que por qué no le daba 30 días que le permitiera ir a despedirse de su mamá ya que estaba enferma de su familia, que le permitiera esa oportunidad y que él buscaba a alguien que se quedara en su lugar para que él pudiera ir a hacer eso. El rey le dijo, pero ¿quién estaría tan loco para tomar tu lugar en la horca? Le dijo, pues mi mejor amigo, déjeme, yo me contacto con él, hablo con él para que él me espere estos 30 días. El rey le dijo, listo, me parece bien, mandó a traer el amigo, habló con el amigo y le dijo, pero si tú no llegas de aquí a 30 días, tu amigo toma tu lugar, tu amigo será el que va a estar ahorcado en lugar de ti. Este muchacho se fue a visitar a su familia, a visitar a su mamá, a despedirse de ellos. Durante estos 30 días, aquel amigo que había quedado en reemplazo nunca se desesperó, estuvo contento, estuvo tranquilo. Llegó el día de la ejecución y aquel muchacho lo montaron allí a ese mejor amigo y ya estaba listo todo y él tranquilo. El rey mandó a preguntar, bueno, ¿y qué le pasó al amigo? ¿Está preocupado? Dijo, no, rey, él está tranquilo porque sabe que su amigo no lo va a defraudar. Antes, momentos antes, minutos antes de la ejecución, apareció ese mejor amigo sonriente y dándole gracias. Al rey, al ver esta lealtad de estos dos amigos, le perdonó la deuda, le perdonó la vida a los dos y los dejó ir antes con una gran bendición para ellos. La moraleja de esta historia es de que la lealtad siempre va a traer buenos resultados. Pero cuando tú faltas a tu palabra, cuando tú faltas a una promesa, eso también genera muchos amigos. Cuántos hermanos, cuántos amigos, cuántas personas prometieron cosas o de palabra hicieron negocios y le faltaron a la lealtad y por eso hoy son grandes amigos. Esta reflexión quiero invitarla para que todos pensemos como padres, que estamos prometiendo sobre el corazón de nuestros hijos, como esposos. A veces si cumplen esos votos matrimoniales, en las parejas, esas promesas que se hicieron. La lealtad, vuelvo y les repito, es algo que todos queremos tener, pero que tal vez muchos pocos queremos ofrecer. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. En Borjar tenemos maquinaria de última tecnología. Esta es nuestra cortadora eléctrica, con la cual podemos realizar cortes de calibre 30 galvanizada hasta calibre 16. Y en HR calibre 2.5 hasta calibre media. En esta empresa nos caracterizamos por nuestra exactitud en las medidas. Si requieren nuestro servicio, llámanos ya por HAT, dobladora y cortadora.